Luego de que el pasado jueves el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunciara la renuncia de todo su gabinete, mismo que realizará una evaluación a su desempeño, hecho que no había sucedido con anterioridad en toda la historia de la ciudad, este viernes el consejero jurídico de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, señaló que todos los integrantes de dicho gabinete permanecerán en sus funciones hasta el día 15 de junio, para posteriormente separarse de sus cargos y ser evaluados. Además, agregó que el propio Miguel Ángel Mancera será quien decida si continúan o no en sus puestos. Esta renuncia tiene efectos a partir del día 16 del mes de julio, es decir, que nosotros continuamos siendo servidores públicos y gozando de todos los derechos y ejerciendo todas las obligaciones, cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos como servidores públicos, hasta el día 15. El día 16 suspirían efecto las renuncias y ya, de acuerdo a la consideración que haga el jefe de gobierno, continuaríamos o no bajo este encargo. Es decir, no se suspende de ninguna manera nuestras obligaciones, continuamos ejerciendo nuestras funciones hasta el día 15 a las 11.59, a partir del día 16 y ya suspiría efectos esta renuncia. Finalmente expuso que el mandatario capitalino puede nombrar y renombrar libremente a todos los miembros de su equipo, mencionando que desde el inicio de su gobierno en 2012 se han realizado 11 movimientos de secretarios, siendo las renuncias más recientes las de Edgar Armando González, de la Nuestra 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 Nuest